Austin Palau llegó a Chile para hacer parte de la Teletón, un evento para recaudar dinero como lo hacen en diferentes partes del mundo. Bueno, aquí andamos por las calles de Santiago, caminando un poco, hace mucho que no caminaba. El cantante peruano mostró su talento en el escenario, pero esta vez bailando. Junto a sus compañeros Claudio Valdivia y Nicolás Olavarrieta de Ganar o Servir. Toda la familia de Austin Palau se encuentra en Chile, su mamá María Queija pudo conocer a su nuera Fran Mayra. La chilena tuvo una presentación que cautivó al público. Durante la coreografía, Paloma Fuse y La Chama fueron parte del show. La integrante de Esto es Guerra se reencontró con sus compañeros de Exporto Brasile. Austin Palau se ha vuelto muy conocido en Chile luego de su paso por el reality Ganar o Servir, donde conoció a su novia, Fran Mayra. Mira, cosas de la fiesta, mira con que estoy. ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ver, saber que tú estás bien! Sí, y tú también. Bueno, acá lo puedes decir acá, Paloma es una eminencia en Chile. Muy bien. Ahora con... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡BREAK! ¡BREAK! ¡Por YouTube!